¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con Fuego Cruzado. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista especial con uno de los mejores contenciones en la historia del fútbol nacional con una de las principales figuras en la historia de la selección. Atención, con el número 8, Carlos Alfonso Castro Borja. ¿Cómo estás, papo? Qué buena presentación. ¿Verdad que sí? En el estadio. ¿Con chuzos o con de goma? De goma. Con chuzas, no chuzos. Chuzos. Es mejor jugar con los chuzos. Hoy andamos con los de goma porque estamos trabajando con los niños. Ok, está bien. Comenzamos ya. ¿Qué te pareció el partido contra Martinica? Empatamos 0 a 0 en el Mágico González. Bueno, yo quería que ganara la selección, pero lastimosamente no se pudo. Tuvimos oportunidad para ganarlo, pero la pelota que quedó para meterla, la más clara, son las pelotas más difíciles. No cualquiera meta ese. Como te viene la pelota y con la seguridad. Y a mí me ha tocado. Y por eso la veo muy difícil. Mucha gente puede decir, lo falló. Pero es bien difícil meter esa pelota, el gol que falló. ¿Leo Mengíba? Correcto, él, correcto. Pero son bien difíciles. ¿Qué piensas del trabajo de Rubén de la Barrera? Obviamente apenas, casi un mes tiene trabajo. ¿Cómo ves la proyección? ¿Crees en el proceso? ¿Cómo lo ves a él? No, no puedo pedir nada positivo. O sea, el trabajo de él no se puede ver en estos días. Él solamente tiene poco tiempo, él solamente ha agarrado a los jugadores. Ahí es el trabajo y la entrega que han hecho los jugadores. El trabajo de él no se hace absolutamente nada. Por lo menos no se sabe cómo va a jugar, cómo va a ser el esquema, o qué va a planificar para todo eso. Ojalá, ojalá que le dé oportunidad a muchos y que tenga jugadores, pero de base. Que al final no se solo esté cambiando. Porque la realidad, él no tiene mucho que ganar ni mucho que perder. Los que perdemos somos nosotros. Bien dicho. ¿Y qué te pareció el proceso anterior? ¿Crees que debería haberse dado más tiempo o ya era insostenible el haber sumado más de un año sin ganar? Bueno, mi respeto y admiración para Hugo. Lo conocí por mucho tiempo y la realidad es que se le dio la oportunidad. Es al primer técnico que se le ha dado para dos eliminatorias. Al único que yo conozco. Y también, antes se manejaba. Cuando tú ya no tenías oportunidad para clasificar al Mundial, ¿qué hacían los directivos? Llevar un equipo. Llevar al Firpo, llevar a X jugadores. Hacían su propia selección. Ya es así en ese momento. Pero lo bueno fue que no deshicieron la selección. Sino que le dieron más tiempo. Lo malo que pienso yo es que Hugo no se quedó con una base. Se hubiera quedado con los buenos que tenía de Estados Unidos, nacidos allá, y con los de acá. Sino que quiso probar, probar, probar. Y yo creo que eso le faltó muchísimo. Porque ya empezó bien. Pero lastimosamente el fútbol es de resultados. Y se le extendieron. Mucho, mucho. Cuando lo tuvieron que haber quitado, no lo quitaron. Y le dieron más oportunidad. Lastimosamente no se le dio los resultados. Y eso es. Los aficionados quieren resultados. ¿Qué piensas de Alex Roldán, Eric Zabaleta? Que manifestaron tener problemas personales. Voy a pensar, quiero reflexionar, quiero meditar. Yo me acuerdo en la época de una generación de ustedes que el llamado de la selección era un orgullo y no importa lo que tenga que hacer. Yo tengo que estar parado en la cancha. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Bueno, destacados los dos muchachos. Porque hacían la diferencia de muchos nacionales a ellos. Fueron los dos que más destacaron en la eliminatoria. Pero cuando te hacen un llamado, ¿por qué vas a decir, lo pienso? Porque te están pidiendo. Si el técnico no te quiere, está bien, no hay problema. Pero ellos lo están requiriendo acá en El Salvador. O sea, yo por lo menos, por lo que tengo entendido, ellos se les habló para estos dos partidos. Pusieron pretexto para no venir. Yo creo que no hay pretexto para la selección. A la selección debe de ir contento, alegre, de vestir la azul, la azulita. Yo creo que quien no quisiera, yo a mi edad la quisiera, la quisiera. Ojalá que hubiera un sub 50 o un 60, me pongo la azul y empiezo a jugar. Yo creo que ahí están bien equivocados ellos. Porque la bandera se respeta. Carlos Alfonso Castro Borja, yo cuando temería jugar con la selección, tú representabas la garra, como dicen el indio cuscatleco. Mucha gente todavía se acuerda de cómo marcabas, cómo presionabas, cómo recuperabas. Y ese amor al azul y blanco es lo que ha quedado grabado en el corazón y en la mente de todos los aficionados. ¿Cómo, de dónde te salía ese amor, esas ganas de romperte todo? Bueno, mis inicios fueron de delantero. Todo mi proceso fue de delantero. Destroyer, Cafetalón, Oratorio, Estudiantiles. Fui a jugar a Trinidad y Tobago. Fuimos en una selección con... Teníamos 14 años. Llegó Callejas y Cienfuegos. Nosotros tres pudimos haber llegado a Liga Mayor. Los Centroamericanos, en Guatemala, jugué de delantero. Debuté con el Destroyer de delantero. Adet, que Juan Palomo era mi promotor ahí, él me colocaba. Me llevó Adet de delantero. Llegué a Chalatenango en el 87, jugué de delantero. Hasta que Contra las Palmas me hizo marcador. Contra Alianza, marcar a Carlitos Reyes, un Uruguayo de los mejores extranjeros que han venido acá. Entonces, mi entusiasmo, mi juventud, me hacía correr, entregarme, barrerme y entregarme completo. De ese momento me hicieron contención. Me hicieron más tronco de lo que yo era. ¿Verdad? Pero eso es lo que me pedían los entrenadores. Ganarla, tenerla y dársela al que esté más cerca. Eso es lo que tiene que ser un contención. Ya después, de repente, de loco, le tiraba yo para afuera, para la cancha, desde lejos, ¿verdad? Pero eso me gustaba, pegarle de lejos a la portería. ¿Qué nos hace falta para componer ya de una vez por todo este fútbol? Bueno, muchas cosas. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo lo que es la gente encargada de Liga Mayor, los de los clubes, la federación, para poder promover más. Porque jugadores hay. Trabajar y hacer más formales a todo eso. A que no llegue un directivo y digo, porque muchos directivos llegan, y con todo respeto, ¿qué gano yo? O sea, no dicen que hay que trabajar. ¿Qué puedo hacer yo? Para cambiar nuestro fútbol. Y eso es lo que tenemos que hacer. Que llegue alguien con mentalidad, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y yo pienso, mi manera es que tienen que poner federación, clubes y gobierno para cambiar todo esto. Porque si no se mete gobierno, no vamos a cambiar, no vamos a salir en el hoyo que estamos, en el fango que estamos ahorita. Quiero felicitarte, quiero agradecerte en nombre de muchas personas, esa idea que tienes de ayudar a todo aquel jugador, exjugador, entrenador, exentrenador, que está necesitado, que está enfermo, que está lesionado. Tú, a través de las redes sociales, promueves partidos benéficos, promueves ayuda económica para todos aquellos necesitados. De entrada, felicidades, mi respeto, mi admiración. Pero, ¿cómo nace esa idea? No, perdón, yo no conozco a nadie que lo haga. Bueno, no sé, pero quizás es un don de Dios, un don que me dio, y pensé, el primero que ayudé así, fue al Cicharón Aguilar, que paz descanse. Se le hizo un partido en el Mágico González, y de ahí ha empezado Raúl García, bueno, también hubo un periodista, se me ha ido el nombre de él, ay, se me ha ido también, ya sabes, Henry Arana, Henry Arana, y así han venido otros exjugadores, hace poco le hemos ayudado a uno de Alianza, que increíble, bueno, Mojica, Mojica tiene cáncer, y primero Dios va a salir de eso, que se confíe de la mano de Dios, y va a salir, pero yo te voy a ser sincero, no soy yo, somos todos nosotros, porque sin ustedes, nosotros no podemos ser el evento, porque a toda la convocatoria, llegan más de 80, llegan más de 100, tengo la bendición de que el doctor Castaneda, presidente de EDESA, del Cafetalón, me presta el estadio, toda la gente donde yo voy a prestar el estadio, me lo presta, ¿por qué? Porque le gustan esas acciones, yo creo que esas acciones, es buscar la bendición, para uno, para otro, para la familia, para los hijos, yo creo que todos, todos, somos producto, bueno, para poder ayudar a todos, no solo soy yo, somos todos los exjugadores. A mí me gustaría que existiera una asociación de futbolistas, seria, responsable, y que tú fueras el presidente, pero bueno, hablando de esta academia, que está linda, he visto a Carlos Rivera, preparando a porteritos, ¿cuál es la función, cuál es el objetivo, de esta, tu academia, Salguero Sport? Bueno, este, esta academia, surgió desde el 2011, yo me fui a vivir, antes a Las Vegas, y me dieron las filiales, de Cruz Azul, fui recomendado, por un referee, que me pitó, El Salvador, contra Estados Unidos, y le dijo a los de Cruz Azul, aquí anda Castro Borja, a el Delen, para que llegue gente salvadoreña, y como la Cruz Azul, ya se conoce, van a llegar siempre mexicanos, se hizo, y yo dije, cuando yo regrese a El Salvador, voy a poner una academia, donde la formación deportiva, sea gratis, aquí nadie paga mensualidad, nadie paga inscripción, solamente me pagan un dólar, cada vez que el niño viene a entreno, pago un dólar, tengo que pagarle a seis profesores, tengo que tener 60 dólares, a veces no vienen 60 niños, hay que meterse la mano, para pagarle al profesor, de profesores han pasado, Garca Movatres, Guillermo Garcías, Kiko Enríquez, Giovanni Trigueros, Manta Alvarado, La Chili, Julio Alvarado, Carlos Rivera, se me olvida alguien más, bueno, otro profesor, y bueno, y también tengo ahora alumnos, que han trabajado, que los he tenido desde pequeños, y ellos se han puesto a estudiar, a estudiar, y ya son profesores, le estoy dando la oportunidad también, a Mara Diega, que aquí está, Jeffrey, aquí están, dos señoritas, que trabajan también con nosotros, que han estado con la selección de El Salvador, y han jugado con Atlético Marte, y Alexis, que trabaja, Carlos Rivera, es una figura internacional, él se encarga de los porteros. Bueno, gracias Carlos Alfonso Castro Borja, fue un honor haber conversado, éxitos y bendiciones, algunas palabras para nuestros amigos televidentes de Fuego Cruzado, algo que tengas que agregar. Bueno, agradecer a toda la comunidad del Parque Miramontes, porque nos ayuda, para hacer esta labor social, yo creo que, si existe una, tienen que existir muchas, porque hay muchas necesidades, a veces a mí me traen zapatos de fútbol de Estados Unidos, 40 o 50 pares, yo se los regalo a los niños, ¿por qué? Porque hay mucha necesidad. Gracias a Fuego Cruzado, por darme la oportunidad, y bueno, sigamos trabajando, sigamos trabajando en lo que más nos gusta a nosotros, ayudar al prójimo. Gracias, será hasta la próxima.